Le corto los dientes a mi hurón para que no me muerda He leído varias veces este comentario en mis vídeos y he venido a desmentirlo Estos son los dientes de choppy, como veis son bastante largos Y bastante afilados, creedme que si me muerde me haría mucho daño Pero por suerte está bien educado y no lo hace Que sí que le tengo que cortarse las uñas, que las tiene bastante largas Au, 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 au